Los guardias de seguridad y los clientes del Quicentro Sur que fueron baleados ayer, se recuperan en dos casas de salud. Ellos son custodiados por la policía y sus compañeros. Hernán Higuera con el reporte. Cuatro son los heridos que se recuperan en la clínica Villaflora. El más grave es este hombre de 46 años que recibió ocho disparos. Los recibió por todo el cuerpo, afectando sus pulmones y su abdomen. También sus extremidades. Por ello está en terapia intensiva. Él está estable. Ahorita ya su pronóstico vital es bueno. Los guardias son custodiados por sus compañeros y por la propia policía mientras se recuperan. A otro de los heridos casi le cercenan los cuatro dedos de su mano por una bala que afectó seriamente las arterias y tendones. Estamos tratando de salvar esos dedos. Estamos en espera de evolución. El tercer guardia tiene varias laceraciones y heridas especialmente en los brazos. El izquierdo lo tiene inmóvil porque la bala tocó el nervio radial. Pero al momento todos se encuentran estables. También Andrea, nombre ficticio de esta joven de 26 años que salía delante de los guardias. Ella miró cómo les disparaban y al momento de correr, una bala también le impactó en su pierna. Y ahí los guardias venían atrás mío y ellos venían con el dinero. Entonces yo bajé, pero ellos se puede decir como les dispararon a ellos. Bajaron encima y yo tuve que saltarles porque si no... Y comencé a correr y me oculté en los baños porque... O sea, comenzaron a disparar y atrás de nosotros venían todos los ladrones. Los otros tres heridos están en el hospital Enrique Garcés, en recuperación. Los administradores del centro comercial asumirán los gastos que la atención médica demande. Y dar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a las personas que fueron afectadas. Un día después del hecho que ha conmocionado a Quito, el centro comercial es ya reparado. Los ventanales que se destruyeron reemplazados, pues ya la policía recogió todas las evidencias que permitan probar el grado de responsabilidad de quienes están aprendidos al momento como sospechosos. En Quito Hernán Higuera, Ecuavisa.